Esta mañana la Conferencia Episcopal Paraguay, el Monseñor Adalberto Martínez informó que el Papa Benedicto XVI ha nombrado anuncio apostólico en la República del Paraguay al Monseñor Eliseo Antonio Ariotti. La Anunciatura Apostólica en el Paraguay informó hoy, jueves 5 de noviembre de 2009, que el Papa Benedicto XVI ha nombrado anuncio apostólico en la República del Paraguay, su Excelencia Reverendísima, Monseñor Eliseo Antonio Ariotti. El Monseñor Ariotti, arzobispo titular de Viviana, actualmente anuncio apostólico en la República de Camerún y Guinea Ecuatorial, tiene 61 años. Nació en Bailate, Cremona, Italia, el 17 de noviembre de 1948. Con cámaras de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC TV.